La Trampa de la Laguna La Trampa de la Laguna Márcate sobre tus hilos En un calvario de redes Canción del camaroneo Que luchas con tanto afán Va y vende redes que van Transmutando los luceros En tibios trozos de pan Más de farol y botellas Botes, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapuntos de estrellas Brillando en el corazón Y cuando el frío asemella En sus carnes pescador Buscas algo de calor Guardando en una botella Para renovar su ardor Tantas noches de trabajo Compensarán tu fatiga Cuando al agua tú le digas Tu bendición porque trajo A tus redes sus espigas Le canto camaroneo A tu perfil de agua y duna Sabe vestirte de luna Y con clavel de lucero Te miras en la laguna Canción del camaroneo Que luchas con tanto afán Va y vende redes que van Transmutando los luceros En tibios trozos de pan Más de farol y botellas Botes, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapuntos de estrellas Brillando en el corazón Botes, paroles, botellas Botes, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapuntos de estrellas Brillando en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!